Los amigos de Drogon me han enviado estos dos drones para probarlos y que os los enseñe. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 y Este de aquí es el DROKON NAVIGATOR U31W, este drone no es tan pequeño como el otro, pero sigue siendo un drone de reducido tamaño. Aquí os dejo una foto comparativa con el Mavic de ambos drones para que os hagáis una idea. Es un drone que trae esta batería que le da unos 5 minutos de vuelo. La batería va aquí dentro, metida. Como veis, lleva una antena, tiene control por Wi-Fi y transmisión de imágenes vía Wi-Fi hacia nuestro móvil o tablet. El mando, aquí lo veis, lleva aquí montado para sujetar el móvil. Ahora lo veremos cuando lo usemos. Cámara 720p, un hueco ahí debajo para meter tarjeta micro SD. En este sí que viene incluida una tarjeta de 4 GB, una micro SD de 4 GB, lo cual es un detalle. Bueno, la caja, además del drone y además del mando, nos viene la batería, un cable para cargar la batería, USB y esto se conecta aquí en los pines de la batería. Y luego una bolsita con varias hélices de repuesto, un destornillador y un lector USB de tarjetas. Aquí metemos la tarjeta micro SD y podemos leerla en cualquier ordenador. El mando, como veis, tiene los controles, botón de Headless Mode o modo sin cabeza. Podemos activarlo o desactivarlo. ¿Qué es el modo sin cabeza? Bueno, pues es un modo para principiantes que cuando está activo, bueno, pues no distingue entre parte de delante y parte de atrás. Así cuando esté en dirección cambiada a nosotros no nos hacemos un lío de los giros, ¿vale? Es un modo para principiantes, para pilotos no demasiado expertos. Modo de despegue y aterrizaje automático, este botón, botón de encendido y poco más. Aquí atrás lleva otros dos. Uno es el Trim, que es para regular el dron, para regular si vemos que se nos va para los lados y tal. Y este otro botón es para varios modos de velocidad que tiene. Creo que tiene hasta tres, ¿vale? Las antenas se pliegan. Y este es el Drocon Navigator. Vamos a probarlo también. Bueno, pues ahora vamos con el Navigator. En el Navigator, en el mando, podemos poner el teléfono y vamos a ver qué tal se ve la imagen, ¿vale? Ahí está. Arriba. ¡Uhú! ¡Guau! Bueno, es que zumba más que el otro, ¿eh, chicos? Ahí está, se supone que está grabando. ¡Uh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Quieto, amigo! Se va un poquito, pero zumba, zumba, zumba mucho, está muy bien. Tiene pinta de que va, en exteriores, va a andar muy fino. ¡Hola, amigos! Se va un poquito, para mantenerlo estable se va un poquito, hay que regular el trim. Ahí estamos. Se va para atrás, si lo dejo tiende a irse hacia atrás, esto hay que regularlo un poquito. ¡Epa! He dado contra una pared y se mantiene muy bien. Aguanta, aguanta bastante bien. Guau, ahí hemos derrotado la tragedia. ¡Aaah! ¡Accidente! Bueno, como veis, también aguanta bastante bien los golpes. Bueno amigos, después de esta sesión de interiores, de haberlos probado dentro, espero que os haya gustado la prueba. Ahí tengo los drones y las baterías cargando para, en cuanto termine, irnos a probarlos fuera. ¡Vamos allá! De los golpes, ya me he pasado varias veces que se suelta la tarjeta y no graba. Hay que tener cuidado si se da un golpe. Vamos a levantarlo en la mano. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y está empezando a gastarse la batería. Son 3-4 minutos escasos de batería, chicos, no dura más. Ya se nota como va empezando a perder fuerza, como ya no sube y vamos a traerlo. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver si ahora graba otra vez. No llega bien la señal a la pantalla, va a tirones, fijaos. No sé si estará grabando, pero en el móvil se ve a tirones. ¡Ay, ay! ¡Se ha descontrolado! Vale. Como a unos 20 metros, me ha perdido la señal y se ha estampado contra el suelo. No tiene demasiado alcance. Ahora otra vez vuelve a dar la imagen a la pantalla, pero no tiene demasiada. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! Bueno, pues estos son amigos, el Navigator y el Hacker de DROKON, dos drones, juguete, entre comillas, que nos van a dar muchos buenos momentos de diversión. El Hacker, con 16 gramos de peso, bueno, ya veis que en exteriores también se puede volar, pero yo lo veo más indicado para interiores, para divertirse en casa, incluso para que los más pequeños puedan iniciarse en el mundo de los drones. Su precio ronda los 35-40 euros, os dejo el enlace a Amazon por ahí abajo, por si queréis echarle un ojo, un buen regalo para estas navidades, para un crío o para cualquiera que quiera iniciarse en esto de los drones. El Navigator, bueno, es un drone que, bueno, podemos volarlo en interiores también, ya lo veis, lleva sus protecciones, aguanta bastante bien los golpes, pero bueno, debido a su mayor tamaño, quizá donde más lo vamos a disfrutar es en exteriores. No tiene mucho alcance, ya habéis visto que, bueno, ha perdido conexión, en cuanto lo he alejado 20-30 metros, una de las veces se me ha estrellado, porque ha perdido la conexión. Los dos con cámara 720p, bueno, una cámara anecdótica para sacar imágenes y poco más, ¿no? Imágenes reguleras. Ni por asomo, estos drones pueden, están pensados para hacer grabaciones audiovisuales serias. Son juguetes realmente y este, con un peso por debajo de los 250 gramos, no está sometido a las regulaciones de drones, con lo cual, bueno, podemos volarlo en cualquier parte sin ningún tipo de problema. Bueno, su alcance, ya veis que no es muy grande, en teoría 30-40 metros, a mí a partir de 30 se me ha desconectado y se me ha estrellado por ahí. Así que, bueno, lo bueno es que aguanta muy bien los golpes. Dos drones, bueno, que merecen la pena para iniciarse y para, bueno, para empezar a adentrarse en este mundo de los drones. Entonces, el Navigator ronda los 80-90 euros, también os dejo el enlace por ahí abajo a Amazon, para que los veáis, ¿vale? Bueno, y nada más, espero que os haya gustado esta prueba, análisis, review o como queráis llamarlo. Gracias por estar ahí, al otro lado, como siempre. Suscribíos al canal para nuevas actualizaciones. Dadle al like si os ha gustado el vídeo y ya sabéis que os espero, os espero para el próximo ahí, al otro lado. Hasta pronto.